Aquí está la salida, última sale Monju, Cicatli va demostrando velocidad, Muttargaga en el riel, afuera Char-Pei, allá va Cicatli, Char-Pei, Muttargaga en el riel, en el cuarto Cazaba, después From Gifanema, Maru Maru, con el emplante de lado, y más atrás, está avanzando Monju en la delantera, va corriendo la parte de adentro del ejemplar, Muttargaga, Char-Pei, Cicatli, parejo, en el cuarto está avanzando Monju, después se va moviendo Cazaba, Maru Maru, From Gifanema, y en el último lugar va corriendo Alea, en los 600 metros, Muttargaga, con dos cuerpos y medio, segundo avanza Monju, Char-Pei en el tercero, cuarta Cicatli, quinta Maru Maru, viene a los 4.50, Muttargaga, con dos cuerpos claros, Monju, segundo Char-Pei en el tercero, en el cuarto, Maru Maru, en los últimos 320, Muttargaga, por delante, cuerpo y medio, dos largos de Monju, Char-Pei tercero, a 200 metros, Muttargaga, pegadita riel, clara ventaja, segundo está Monju a 100 metros, Muttargaga, ya, 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 no la van a alcanzar, Muttargaga, victoriosa, Monju segunda, después llega Char-Pei, Gronfrog y parema, Maru Maru con Alea Cazaba, y última, Cicatli.